Dios, si que es carmesí, si Despierta querido, por favor Por favor, no me hagas esto Cadáveres por todas partes Colgados Que agradable todo Bien, bien, bien Este joven está completamente dormido Bajo el sofrito del opio Un hombre de mirada perdida Tiene la boca abierta Tanto fino ¿Qué ocurre, señora? Mi marido está inconsciente Por favor, querido, despierta Sea por favor, querido, despierta Soy médico, por favor, déjame inseminarle Lo siento mucho, no respira ni tiene pulso Su marido falleció desde varias horas No, 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 no puede ser Si estáis colocados perdidos, señora He llegado tarde, esta vez no he podido salvarle ¿Qué quiere decir con esta vez? Descubrí la adicción de mi marido A esta droga infernal Que es el opio hace meses Pensé que estaba enfermo Viéndole cada vez más y más delgado Hasta que averigüe que frecuentaba estos lugares Estaba muy preocupada Intentaba disuadirle Pero él no quería escucharme La adicción era más fuerte que él A veces pasaba días sin verle Yo solía venir aquí A buscarle Y lo encontraba inconsciente La única manera en que podía despertarle Era poniéndole estas sales De amonio Bajo la nariz Dámela, dámelas Ahora es demasiado tarde Tenga, llévese el frasco Quizá usted Llega tiempo de salvar Otra alma de esta maldición Vale, tengo sales de amonio En la etiqueta del frasco dice La intensa fragancia de las sales de amonio Aclara la mente Equilibra los nervios Y contrarresta tanto el cansancio Como la levedad del ánimo Una mujer que mira el techo Con los ojos en blanco Farfulla algo incomprensible Dejaráselas con su marido Muerto Esto está genial Allí Una mujer de pelo corto Fumando despreocupada Un hombre apoyado sobre su espalda Con una respiración áspera Debido a las flemas Y otros líquidos Que en sus consumidos pulmones Wow Como que se lo puedo dar a él El hombre está acurrucado Con una manta en el suelo Como si estuviera helado de frío Debe de ser algún efecto de la droga Una pareja de jóvenes Que parece que han venido juntos A disfrutar de este despreciable bici Hola Estoy buscando a un hombre Que creo que frecuenta Este establecimiento Un veterano de la guerra De Sudáfrica Llamado Skit Está escribiendo en la pizarra Yo ¿Entiende lo que le digo? Ha escrito No oigo Así que supongo Que podré comunicarme con él Si escribo en la pizarra Busco por Capitán Skia No conozco Parece que no conoce al Capitán Por su nombre Es que no sé si son lámparas O cadáveres Ahí El músico parece intoxicado Por los vapores del opio Que llenan la estancia La melodía Repetitiva Da la sensación De que el tiempo pasa despacio No puedo dárselo a nadie más Solamente a este No Ya los he visto todos No puedo dárselo a ninguno No es suficiente Ha escrito otra cosa Objeto de valor ¿Qué querré decir con eso? Lo tengo que pagar Ahí tiene que estar Creo que no le he caído muy bien Debería darme prisa A ver si le he pagado Hay pipas de opio usadas Recientemente sobre la mesa Un biombo con ornamentos Flores de China Seguramente será muy bonito He llegado tarde Es el Capitán Esquí No hay duda Está inconsciente Pero aún respira Está barbúo Y todo Se le va a dar Llega más tiempo que el copo ¿Qué ocurre? ¿Quién le ha dejado entrar aquí? ¡Márchese! Me llamo Dr. Wakefield Necesito hablar con usted ¿Es usted el Capitán Esquí De la Sexta de Infantería Ligera De Su Majestad? Ese título ya no me pertenece ¿Quién es usted? ¿Y qué quiere de mí? Déjeme tranquilo con mi miseria Uno de los soldados Que sirvió bajo su mando Me dijo que lo encontraría aquí El sargento William Conhill Sí, le recuerdo Hace mucho tiempo que servimos juntos He cometido muchos errores Tratando de olvidar Aquella época de mi vida Pero me tengo que esos recuerdos Me acompañarán a la tumba Busco información sobre un hombre Llamado Alexandre Dupré 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 que yo conocí No era un hombre Sino un demonio ¿Qué tiene usted que hacer Con alguien como él? Hay secretos del pasado Que es mejor no remover Uno de mis pacientes Ha desaparecido Alexandre es el único Que puede conocer su paradero Si como dice Dupré está involucrado En la desaparición De su amigo Me temo que el asunto Queda fuera de mi alcance Y también del suyo Déjeme tranquilo Y márchese de aquí ¿Le suena el nombre De Jeremia Deville? Debo encontrarle Deville No Nunca había escuchado De ese nombre Encontré su medalla En una casa El número 26 De Paul Street Usted estuvo ahí ¿Verdad? Cree que sabe algo Pero no se hace la idea ¿De dónde se mete? Si lo pido por última vez Váyase Y olvide este asunto No me marcharía de aquí Hasta obtener Las respuestas que busco Dígame lo que quiero saber Insensato Eso es Va Por todos los diablos Está bien Si quiere arruinar su vida Es usted libre de hacerlo ¿Qué ocurrió realmente La batalla de Mahoma Hill? El sargento Con Gil Me habló de ello Pero no entró en detalles Nunca podré olvidar ese día Nadie supo Que había ocurrido Realmente Los mandos pensaron Que con Gil Y yo Habíamos sobrevivido A una emboscada Pero no fue así Había algo En aquella niebla Algo a lo que no le gustó Que entrásemos En sus dominios O un centinela Eso fue lo que mató A mis soldados ¿Cómo conocí a Alexandre? Yo me encontraba En el hospital de veteranos Recuperándome de un mal Cuya causa Los médicos No sabían determinar Una enfermedad del alma Dupre me contactó allí Quería conocer mi historia Mi versión De lo que había ocurrido En Mahoma Hill ¿Sabe por qué le interesaba Tanto la historia de Alexandre? No lo supe entonces Pero con el tiempo Me di cuenta La verdad Solo lo que me pasó Era importante Para sus actividades Como yo También lo era Pero si se cree Que me engañó No puede estar más equivocado Yo quería meterme En la boca del dragón Ardía Con la necesidad De saber En aquella casa Vi una extraña máquina Todavía en funcionamiento ¿Qué era aquello? ¿Una máquina? No sé ¿De qué está usted hablando? Por lo que sé Ese era solamente Uno de los muchos lugares Que Alexandre utilizaba Para sus actividades El único cuya localización Se me permite conocer ¿A qué se dedicaba entonces? Realmente no lo sabe ¿Verdad? Nunca he oído hablar Del dramaturgo Pues sí Sí que lo escucha No sé qué es eso Mamata Como imaginaba No sabe nada Dupre No estaba solo Si no No es sino La cima De una pirámide Un amplio grupo Al que pertenece Gente de poder Una sociedad Una sociedad que actúa En secreto Que se rige por Una única Norma sagrada Cuida de que nadie Lo sepa Lo formé parte De él El propio Dupre Me recomendó Nos reunimos Como cada mes Lo que veíamos No puede imaginárselo Un telón de normalidad Protege A la mente De algo Algo exterior La densa niebla Del velo Nos protegía Pero a través Del velo Pudimos asomarnos Al abismo Pudimos Conocer Las formas Indecibles Que se agitaban Más allá Un vacío negro Repleto De horrores Nunca pudimos Cruzar el umbral Lo que vimos Estaba prohibido Mírame Prohibido No pude aguantarlo más Así que huí Huí Y me escondí De ellos Era tarde Para escapar O para olvidar Debo regresar A Ice Hill Para hablar con Miss Con Si lo que ha dicho El Capitán es cierto Ella debe Haber sido Una de ellos Puedo saber Donde encontrar Antes podía hablar Con el vinilo Era tarde Para escapar O para olvidar No hay que hablar Con la señora Con No Con Sería Si fueran Con los N's ¿Qué cojones Me estás contando? No puedo No puedo seguir haciendo esto No me importa Lo que quieras Es que No sé qué ¡Mierda! Es muy difícil, no me siento libre No te olvides ¡Es que he pronto! ¡Tan pronto! ¿Cómo has podido? Es que nunca os habéis amado Silencio, no tienes ningún dolor ¿Y tú qué? Porque te lo he dado todo No entenderías yo Ya basta Te irás por la mañana No te lo abartabas Joder viejo molino Voy a intentar recuperar el dolor que has perdido Ahí estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!